Positividad en pruebas COVID realizadas en Quito, el 38% de la población que acude a los puntos de testeo públicos obtienen resultados positivos. Según el Área de Vigilancia Epidemiológica, solo en este último feriado, el Ministerio de Salud realizó 240 pruebas rápidas, 148 de estas dieron positivo. La mayoría de pacientes llegan con síntomas de la enfermedad. Hemos estado realizando la misma cantidad de pruebas, pero el índice de positividad no superaba el 15%, pero ahora que nos dispara 37.5% quiere decir que algo está pasando con la misma cantidad de pruebas. En el área pública las pruebas se realizan en hospitales y centros de salud, pero también en lugares de alta demanda como el Coliseo de Calderón en el norte de la ciudad. Allí el 47% de las muestras dan positivo. Mi hermana y mi mamá se hicieron la prueba recientemente y tuvieron COVID, de hecho le salió positivo, entonces lo más probable es que uno también tenga. Laboratorios privados también evidencian estos incrementos. En la Cruz Roja, el 40% de pacientes da positivo. Actualmente estamos haciendo un total de 300 pruebas aproximadamente diarias. El director médico del laboratorio SINLAB dijo que la prevalencia de los resultados positivos está por alcanzar a los que registraban en el punto más crítico de la pandemia durante el año pasado. La posibilidad incrementó al 20% y la demanda se incrementó en un 30-40%. Es decir, nosotros trabajábamos alrededor de 400 a 500 test diarios y estamos ahora alrededor de los 800 a 1.000 test diarios. Y mientras la demanda incrementa, el Ministerio de Salud en Quito asegura que hay abastecimiento de los reactivos.